Si tú bien sabes mamacita que te quiero Ayer pené por no verte, hoy penó porque te vi Y penaré por tenerte y nunca seré feliz Ay papahupa, que tú bien sabes mamacita que te quiero Ay papahupa, tú sabes bien que tú eres mi tesoro Ay papahupa, ya yo no sé lo que hago Tengo un solo pensamiento Un clavo saca otro clavo O todos se quedan dentro Ay papahupa, que tú bien sabes mamacita que te quiero Ay papahupa, no me niegues, no me niegues tu cariño Ay papahupa, 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 eh papahupa Ay papahupa, si tú sabes, si tú sabes mami que eres mi tesoro Ay papahupa, 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 eh papahupa Dame tu querer, mamá linda, dame, dame tu cariño Ay papahupa, 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 papahupa Música